¡Suscríbete al canal! El artista plástico tiene una relación muy fuerte con esa parte del campo del arte, con las artes visuales. Y les puedo comentar que también surgió una línea del arte psicodélico, no solamente en la música, sino fundamentalmente y muy importante en el trabajo de imagen, incluyendo artes visuales, pintura, etc. Y que por supuesto tenía que ver con esa psicodelia que estaba motivada de los diferentes estados de percepción, de percepción de la mente, ya sean rituales o ya sea a través de consumos de alucinógenos. Y Alex Gray es parte importante de este movimiento de arte psicodélico. Y Visionario, cuando hablamos de Visionario, estamos hablando de un artista no solamente que se proyecta más allá, sino que además trabaja con las visiones que recibe a partir de meditaciones o a partir de estados de percepción, digamos, alterados estadounidense. Y en sus trabajos podemos observar una fuerte fascinación hacia temas como la muerte. Es muy importante, lo vamos a ver ahorita y quizás ahí hay un encuentro importante conceptual, por supuesto que también místico, entre Alex Gray y la banda Tull. Y puntualmente con Adam Jones, que es el primer puente de encuentro más importante que tiene Alex Gray en relación a la banda Tull. Y además esta noción de la muerte en el caso de Alex Gray es interesante porque va a transitar por diferentes etapas, desde sus primeros dibujos hasta sus esculturas, pinturas y performance. Hay que tener en cuenta que miren que Tull es prácticamente un laboratorio de creación donde se unen mentes que además son mentes que participan de varios campos. Que son mentes integrales, interdisciplinares, transdisciplinares. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, recordemos que Maynard, aparte de haber estudiado artes visuales, de ser músico, compositor, cantante, etc. Ha tenido que ver con la actuación, ha tenido que ver con campos del deporte, incluso ha tenido que ver con la fabricación de un vino dedicado a su difunta madre. Y miren que en este caso pasa lo mismo con Adam Jones y pasa lo mismo con Alex Gray. Alex Gray es un artista fundamentalmente, un artista visual, pero que une diferentes campos desde la espiritualidad, lo místico, la filosofía, hasta dentro de las mismas artes, dibujo, escultura, pintura, performance, incluso algunos trabajos ya de taller y de comunidad. Se asume como un artista místico, visionario, espiritual, chamán, interdisciplinar. Esto no es algo que solamente uno puede decir por lo que persigue, sino que el mismo Alex Gray se presenta como tal en diferentes entrevistas y demás. Asistió al Colegio de Arte y Diseño de Columbus por dos años, del 71 a 73, y posteriormente se dedicó a pintar murales durante un año, hasta el 74. Asistió a la Escuela Museo de Boston y estudió con el artista conceptual Jay Yarsley. De hecho, Alex Gray tiene un buen manejo de la técnica pictórica, de la tradición en sí, o sea, como pintor, pero al mismo tiempo tiene una perspectiva del arte que sí es muy cercana al campo de lo contemporáneo y lo conceptual, en tanto el mundo de las ideas, que es lo que define el arte conceptual, y es que la idea adquiere un protagonismo de gran valor, de gran importancia, y en este caso incluso la idea está por encima incluso del lucimiento técnico. En el caso de Alex Gray las cosas se articulan. Y aquí hay una cosa interesante, y es que en esta relación con este artista conceptual es donde conoce a su futura esposa, a la actual esposa, que es también artista. Allison y Gray y Allison tienen una experiencia muy fuerte, y es que comparten una experiencia con el LSD, y esto va a marcar un punto de partida radical en sus vidas, porque va a cambiar radicalmente la forma de ellos de pensar. Y ahorita vamos a ver ese ejemplo. Hay que tener en cuenta algo importante, y es que Gray pasó cinco años en la Escuela de Medicina de Harvard, trabajando en los departamentos de anatomía y medicina de la mente. En el primero estudiaba el cuerpo humano y preparaba los cadáveres para practicarles la disección, y en el segundo, al lado del doctor Herberto Benson y el doctor Joan Borinsenko, se dirigían experimentos científicos para investigar energías curativas. Entonces, miren esa relación tan interesante entre el cuerpo como anatomía concreta, el cuerpo en sí como algo físico, concreto como ese lugar en sí, combinándolo con un conocimiento que tiene que ver con la parte de las energías curativas. Eso es fundamental porque justamente el trabajo de Alex Gray lo que hace es combinar precisamente lo físico y lo energético, la anatomía en sí con esa energía que para Alex Gray no puede estar separada de la anatomía. Parte de ella, y rabia a partir de ella, puede llegar a una dimensión más allá de la misma anatomía, pero está conectada necesariamente con la anatomía. De hecho, ese aprendizaje que tuvo Alex Gray, que también es interdisciplinar, influyó tremendamente en todo su trabajo artístico-visual, pero sobre todo en una serie que se llamó Sacred Mirrors. A los cinco y a los diez años dibujó esqueletos y también en la adolescencia, y es curioso porque los dibujos de Alex Gray pasan de una noción de muerte bastante puntual, concreta, específica, el esqueleto en sí, a algo que va más allá de la materia. Y pasa entonces de la conciencia de mortalidad a la trascendencia, a la inmortalidad. Y allí hay un concepto que va a ser transversal en toda esta presentación que les quiero hacer, y es el concepto de una espiral, de cómo algo va transitando de un estado a otro, de la materia a la energía. Esto también está totalmente conectado con el trabajo de Tull en la parte musical y en la parte de las letras. Siempre está esa pregunta, o no siempre, pero la mayoría de las veces está esa pregunta, por la relación entre lo matérico y lo no matérico. Y la noción de muerte va muy fuerte allí. Y esta espiral va a ser un símbolo que venía con Alex Gray y de pronto también venía con Tull y es como que estos dos caminos se encuentran. Hay una cosa interesante acá, esto también se relaciona, la relación entre lo matérico y lo que trasciende la materia, pone en relación lo finito y lo infinito, y viceversa, lo infinito con lo finito, que es en realidad la base fundamental de la relación entre matemática y mística. Los primeros matemáticos plantean una base matemática que a partir de ella, que es el control de aquello que es medible, por tanto finito, puede llegar a expandirse hasta que la matemática se convierte prácticamente en una manera de adentrarse en el mundo de lo místico. Esto también tiene que ver, por supuesto, con la alquimia. Y allí está la relación entre lo finito y lo infinito. Aquí tenemos entonces, hablando de Sacred Mirrors, esta es una de las primeras puestas en escenas de esta serie. Vean acá la relación anatomía-energía, ya están surgiendo aquí en el cuerpo mismo, físico, al mismo tiempo los chakras y las constelaciones que hacen que el cuerpo vaya más allá de sí mismo, cosa que además es muy propia de la naturaleza, de la música de Tool y de la imagen de Tool. Tengamos en cuenta que en esta época todavía no había una relación entre Alex Gray y Tool. Sacred Mirrors es una serie de 21 pinturas. O sea, miren aquí lo pintórico, la pintura, la tradición de la pintura, cómo, sin dejar de ser tradición, se vincula a un campo, a una noción de arte contemporáneo. Esta serie de 21 pinturas llevan a los espectadores a un viaje hacia su naturaleza propia, examinando con lujo detalle el cuerpo, mente y espíritu. Es una suerte de espejo, justamente, como bien lo dice el título, y que es un trabajo que presenta la sutil anatomía de los hombres dentro del contexto de una evolución cósmica, la relación entre la anatomía y el cosmos. Eso es fundamental en la obra de Alex Gray, pero esto es algo que no se inventa Alex Gray, que tiene que ver con toda una tradición, que tiene que ver con una tradición también de la alquimia, también de la relación, insisto, de la matemática, anatomía, etcétera, y que también influye fuertemente la naturaleza en el trabajo de musical y de imagen de la banda Tool. Esta obra, Sacred Mirrors, le tomó a Alex Gray 10 años para completarla, comenzándola en el año 1979. En este periodo, entonces, desarrollaría su técnica para radiografiar las diferentes capas de la realidad. Desde entonces, Alex Gray comienza a mirar cómo radiografiar, casi que como si el ojo fuera, lo vamos a ver después, justamente una energía que penetra y que ve detrás de las capas que tapan un cuerpo incluso, pero también ver detrás de esa realidad tangible y llegar a la realidad intangible. Esas capas que además, insisto, van a ser muy importantes para el mundo conceptual, en este caso también, de Tool. Y en esa mirada, develando capas de la realidad, lo que busca Alex Gray es revelar una interacción entre las fuerzas anatómicas y las fuerzas espirituales. Después de pintar Sacred Mirrors, aplicó su perspectiva multidimensional a diferentes experiencias humanas. Por ejemplo, rezar, meditar, besarse, copular, embarazar, el embarazo, el nacimiento, la muerte. Y lo vamos a ver ahorita en algunas imágenes. Las pinturas, como ven en la imagen, de Sacred Mirrors, son de tamaño natural y se enfrentan directamente al espectador para conseguir un efecto de espejo, logrando que se pueda ver dentro de sí mismo. Y bueno, esta obra es un cuestionamiento sobre el reflejo que damos ante los demás. Aquí tenemos varias imágenes de Sacred Mirrors que hacen un tránsito, como ven, de la anatomía a la energía. Desde el esqueleto como tal, el cuerpo como tal, desde las imágenes también deidades y divinas, hasta que llega un momento en que la imagen prácticamente se diluye. Hay varias experiencias que a partir de este proyecto y que se tomaron en épocas más recientes, Alex Cruelas llevó incluso a una propuesta arquitectónica, una propuesta de espacio, del lugar que se puede habitar. Aquí ya tenemos una complejidad muy grande de intersecciones, líneas, composiciones, radiaciones, medidas. Aquí ya está entonces, digamos que lo que se llaman las formas perfectas, las relaciones con la matemática, las relaciones con el cuerpo y la geometría misma, las numeraciones, los códigos, las nociones de espiral, las nociones áureas, en fin. Todas esas nociones que, insisto, también van a tener que ver con la música de Tull posteriormente. Estas imágenes están tomadas de la página de Alex Cruel. Es una disolución progresiva que va desde la anatomía, desde lo que está adentro, desde lo que está afuera y desde lo que está en la piel. Y aquí hay algo muy importante y es que lo que busca Alex Cruel es superar los límites, las fragmentaciones y las separaciones y las diferencias. Ahí el límite se convierte en enlace. La piel, que es un límite, es al mismo tiempo, es el enlace al mismo tiempo de la materia con el mundo energético y espiritual que nos rodea. Eso significa que Alex Cruel propone algo que en las entrevistas no le he escuchado decirlo directamente, pero que sí se refiere directamente y evidentemente en su concepto, a un término que denominamos liminal. Aquello que es límite y enlace al mismo tiempo y que está en el intersticio, que no es ni el cuerpo ni la energía, sino que es la unión entre ambos. Y eso justamente es lo que tiene que ver como cuando uno une campos del conocimiento en esa liminalidad donde el intersticio supera la división y se convierte de frontera a ser un campo de enlace. Estas piezas son pinturas, son acrílicos y aquí hay un manejo de la técnica increíble y de hecho, desde la noción tradicional de técnica, pero miren que como desde la técnica y desde lo pictórico, sin perder lo pictórico, se puede perfectamente ir más allá de algo atrapado en una tradición que ya no es aplicable a nuestra contemporaneidad. Son células de luz. Este entonces es una pieza que ya llega al punto donde esa relación entre materia, espíritu, anatomía y energía llega a esa liminalidad, ese intersticio donde ya están unidas completamente, no están separadas. Miren el trabajo geométrico, el trabajo matemático, el trabajo compositivo de esta pieza es un acrílico sobre lienzo del año 81, donde él trata de casi que hacer una radiografía, un mapa del sistema energético espiritual del ser humano. Mide 84 por 46 y decimos entonces que esta búsqueda de la conexión entre el cuerpo y el espíritu, lo íntimo y lo universal, se corresponde también con las redes que enlazan las artes. Esta red de enlaces es también la red de enlaces de las artes, que se ejemplifica en un proyecto como el de Tully. La música con la imagen y a su vez todas estas artes con el amor. Esto es importante porque en el caso de Alex Gray él plantea el amor como justamente esa energía, esa fuerza que unifica y que enlaza. Este principio donde lo uno, lo one, que es un término que utiliza mucho Gray en sus declaraciones, él lo refiere como un oversoul. Esta noción del todo en el ser y viceversa, Gray le explica en una entrevista que es parte del proyecto Holy Gift, que es un documental de Kasady. Bueno, que lo busquen y creo que lo encuentran en YouTube. Es que realmente, y en esta imagen se evidencia algo que es curioso porque uno diría que todo es imaginativo, que todo es una gran fantasía y Alex Gray parte de teorías que más que teorías son realidades en sí mismas y que son realidades que se defienden como verdaderas. Esto implica algo que es verdadero, sería verdadero físicamente, anatómicamente, energéticamente, espiritualmente, científicamente. Es una ciencia del espíritu. ¿Ok? Y en este caso a lo que responde esto es una realidad y es que realmente somos los átomos de un todo. Somos polvo de estrellas, se está comprobado incluso científicamente que cuando una estrella muere, esos polvos de estrellas se convierten justamente en materia que va a dar vida y que ha dado vida en este planeta de manera que nuestra vida biológica está también emparentada con el cosmos y con el polvo de estrellas de estrellas ya muertas que han vivido en nosotros. Más información www.mesmerism.org Más información www.mesmerism.org